Si yo analizo el proyecto, le tengo que decir que tiene algunas cosas que suman. Lo que pasa es que si consideramos que es un proyecto abarcativo, global, transversal, un plan más que un proyecto de ley, se te traje ese proyecto de ley, en realidad el proyecto de ley propone todo un plan para adelante. Se supone que esos planes tienen que aceptarse y respetarse para muchos años adelante. Me parece que está dejando de lado algunas cuestiones que deberían ser contempladas, aunque sea con aplicación, con gradualidad. ¿Por ejemplo? Después es un plan bueno, el que hace a las condiciones y previsibilidad en las retenciones, por ejemplo, y a las cargas impositivas en general.